Acá estoy en el campo, Federico, estoy en el campo, muy complicado, Federico. Me quedé sin galleta y sin carne, y tengo que ir al pueblo. Y la llevo a Manca del Zulqui. Así que voy a atar la chancha, Federico, voy a atar la chancha al Zulqui, y voy a ir pa'l lado de monte. Viste que está complicada la 41 con el tema de los camiones. Pero le voy a echar la banquina a la chancha, muy trancheadora la chancha. No creo que se asusten los camiones porque se viene tapando los ojos con las orejas. Así que me voy a ir despacito por la banquina, Federico. Capaz que te veo en la tarde a la radio, Federico. O cualquier cosa, si ve una chancha atada de Zulqui ahí en la esquina de la plaza, no te asustes. Es la mía, es la mía, Federico. ¡Ja, ja! ¡Ay, Dios!